¿Qué sopa? Bienvenidos a otro episodio de Desbloqueando el Flava, el podcast. Hoy me encuentro con dos invitadas, aparte de hermosas, la están votando en las redes sociales. Una es la nueva foodie del gueto y la otra chica es una emprendedora. Bienvenida, Daf, y bienvenida a Annalise. Hola. Sí, nerviosas, chicas. Yo soy medio tímida ante las cámaras cuando hay más personas, pero... ¿Sí? I'm okay, estoy bien. Ah, okay. Pretty. Ahí va, estoy bien. Ya yo salí en televisión. Ah, sí, brutal. Ya tú tienes experiencia. Annalise, ¿dónde has salido? En Hello. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hacías en Hello? Mostrando mi empresa de covers de celulares. Giré una línea de covers panameños y la fui a presentar en Hello. Ah, mira, qué chévere. A ver, la pregunta del millón. ¿Cómo dos chicas que no tienen nada que ver con los asados quedaron aquí? Bueno, por invitación tuya quedé aquí y no me pareció nada mala la idea porque me pareció algo como súper interesante, divertido y diferente. Así que yo dije, yo estoy. De una. Y yo soy la enchipinche de Daf. Me encanta probar alguna comida. Me dice, amiga, ¿quieres ir a probar conmigo? Y yo dije... O sea que Daf te jaló, te obligó, dice, ven, te toca. Sí, pero que no me dijo qué iba a hacer. Yo pensé que iba a venir a probar alguna comida. No, definitivamente que van a probar más tarde algo. Pero ahorita vamos a conversar un ratito. Ok, y la idea de esto es que las conozcan, me cuenten acerca de ustedes. Claro. ¿Quién es Daf? ¿Quién es Annalise? Háblenme un poquito acerca de ustedes. Bueno, yo soy peruana, pero vivo en Panamá ya hace bastante tiempo. Me mudé aquí cuando tenía un año. Luego me fui de regreso para el Perú cuando tenía 14 años. Estudié allá parte de la secundaria y también, bueno, parte de la universidad. Bueno, toda la universidad. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Estudié Administración de Hoteles y Restaurantes. Ah, brutal. Sí, quería estudiar en verdad Gastronomía, pero en ese momento era una chiquilla y yo tenía la cabeza como que, ay, no sé si estudiar Gastronomía, no sé si es la mejor carrera, tengo que estudiar una carrera más, no sé, como más carrera. Y me metí en Administración de Hoteles y Restaurantes. Y bueno, ya hace como seis años atrás me mudé de regreso para Panamá y ya. O sea, que estás full. Estás full aquí en Panamá. Sí, ya tengo mi propio negocio aquí. ¿Ah, sí? Tengo una guardería. Cuéntame un poquito acerca de ese emprendimiento. Cuéntame ese negocio. Bueno, estaba con una, bueno, mi socia, con mi socia, nos conocimos por nuestros perritos y tomamos la decisión de que queríamos abrir una guardería juntas. Es una guardería, hotel y para bañar perritos. ¿Y dónde lo tienes ubicado? En San Francisco. Ah, brutal. ¿Cómo se llama? Doodles. Doodles. Sí, el nombre va porque nuestros perritos ambos son Doodles. El de él es un Golden Doodle y el mío es un Burned Doodle. Ok, Annalise, cuéntame un poquito acerca de ti, a ver qué sopa. Bueno, yo soy panameña, tengo 27 años. Yo empecé en el mundo de las redes por negocio. Llegó, fundé cuando tenían 19 años una empresa de cobre celular y bueno, al final yo estudié ingeniería industrial pero creció tanto en la empresa que nunca me tocó trabajar para nadie, siempre he sido mi propia jefa y a raíz de eso como que sentí que se me podía dar un poco lo de las redes y me lancé yo misma a crear contenido independiente. Y bueno, aparte de ser emprendedora también soy rescatista de animales en situación de calle, me encanta todo lo que es el fashion, la ropa, el thrifting, me encanta. Ah, brutal. Ajá, de segunda. Brutal, sí. Y sí, ¿qué más te puedo? Hacen sale, hacen sale ustedes, ¿no? Sí, yo sí, porque tengo varias otras empresas aparte de la de Cobra. Nosotros estamos ahí en competencia de empresas básicamente porque ella tiene un millón de empresas y yo también, o sea, yo aparte de la guardería de mi negocio tengo un, no puedo decir que es una pastelería porque no es un local como tal, pero sí vendo dulces desde casa. Ok, ¿es un dark kitchen? Sí, algo así pero como que muy esporádico, como que para clientes que ya me conocen. ¿Y quién hace los pasteles? Yo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta la repostería? Sí, me encanta. Y bueno, mi producto estrella, por decirlo así, son los alfajores. No, porque no me he comido en mi vida, pero la viejo traer. Ah, ¿sí? Hubiera traído y se me olvidó. Pero bueno, y aparte de eso también soy nutricionista de perritos especializada en comida natural y cruda. Así que, bueno, tenemos como que ambas varios negocios. Chicas empoderadas. Sí, claro. Empoderadísimas. Ok. ¿Feministas o no? No. Ok, está bien. Esa es la que es. ¿O sí? No, no. Normal, neutral. Ok, esta pregunta no tiene nada que ver con el podcast ¿Son importantes los hombres o no? Sí, para mí sí Tengo mis dudas No sé, no, obviamente sí Pero... Ok, ¿son importantes para? Cuando ya quiera formar la familia, los hijos Pero para el resto no Mentira, no Ok, ya saben, la presilla está activada Ok, vamos a entrar en materia una vez Ok, Daf, cuéntame cómo iniciaste en el tema del foodie aquí en Panamá Si fue aquí en Panamá o fue en Perú o cómo fue Háblame un poquito acerca de eso Bueno, en realidad, tipo A mí siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con comida Con, bueno, en general con comida, postres Ir a restaurantes, soy súper hiper foodie Y nada, aquí en Panamá en verdad estaba aburrida Y empecé a grabar videos cada vez que salía a comer O yo era de las que tomaba las fotos cada vez que comía La gente me decía, es que ya puedo comer, tranquila Me dejas tranquila Y yo dije, no, déjame primero tomar mis fotos Y me acuerdo que hubo un día que fui a una pastelería aquí en Panamá Y yo decidí grabar porque es mi pastelería favorita aquí Es como la típica pastelería de niña Y que siempre comía de chiquilla O sea, no es nada guau Puedes decirla, puedes decirla sin ningún problema La pastelería del cangrejo La dulcería del cangrejo O sea, no es nada como que tú dices Es que la mega pastelería es que es así fancy Pero me encantan los dulces ahí Y grabé ese video y ese video se volvió viral Y a partir de ese momento como que la gente que me empezó a seguir Como que estaba enfocada en ver videos de alimentos o de comida Y así fue Empecé a subir un poquito cada día más Videos de comida y videos de postres Videos de todo lo que tenga que ver con comida Y así de poquito a poquito pues fui creciendo en redes Enfocado más en comida Pero siempre me gustaría como que Que no se enfoque solo en eso Sino que sea como un campo abierto para De todo un poquito Como más como un lifestyle Ok, la pregunta del millón ¿Tú te consideras foodie, instagramer, tiktoker, influencer? ¿Cómo te consideras? Yo creo que más foodie Porque no me gusta la palabra tiktoker ni instagramer como tal Entonces creo que más va por el lado de foodie o Bueno, y si me quieren llamar como tiktoker también puede ser Pero más es como un tiktok de mi lifestyle Como que de mi vida en general ¿Y tu plataforma más fuerte cuál es? Tiktok ¿Sí? ¿Se mueve bien tu tiktok? Mejor que las demás Quizá porque también instagram yo no subo mucho Algo abierto Si no instagram lo veo más como mi personal Si me gustaría volverlo más abierto Pero creo que va De a poquitos estoy intentándolo Me cuesta un poquito más Ok Ella es todo lo contrario en cambio A ver, cuéntame tú entonces Annalise ¿Cómo fue que incursionaste en el mundo de las redes sociales? Ok, yo en lo personal Como te contaba Me dedicaba full a mi negocio Y creció muchísimo en instagram Entonces me pasaba que estaba en la calle ¿Cómo se llama tu negocio? Covertik Pty Ok, ya saben Aquí abajo vamos a poner también Covertik Ese fue el primero Covertik Pty Y ahora tengo otro que se llama Bravo Panamá Ok Hablándote un poco de Covertik Me pasaba que salí a la calle Y la gente dice Tú eres la chica de los covers Cada vez que iba a algún lugar y salía Como que mucha gente me reconocía Yo como que vi la oportunidad También me pasaba que en esas redes Yo mostraba como mucho de mi vida personal O sea, eran unas redes de un negocio Súper humanizadas Y la gente Exactamente La gente me mandaba muchos regalos De sus emprendimientos Yo dije Ven acá Yo creo que puedo como Dividir un poco esto Y en mi instagram personal Como que potenciar Y mostrar todo lo que es mi vida por allá Y ver Quien quita y puedo ser influencer Y bueno Así fue Entonces Honestamente Tengo más seguidores en tiktok Pero siento que mi engagement Y mi comunidad está full en instagram Ok ¿Ya comenzaron a monetizar sus plataformas? Yo sí Yo desde hace poco ¿Sí? No me atrevía Ay, porque cuéntame un poquito ¿Por qué no te atrevías a monetizar? No sé A veces O sea, como que Pensaba que quizá los likes Eran O sea, es la importancia Para Tipo Poder cobrar Entonces sentía que si Un video mío No tenía tantas vistas O no tenía tantos likes Como yo quería Iba a decepcionar Como que al cliente Entonces creo que ese era Como mi mayor temor O mi mayor miedo Pero ya Literalmente Todas mis amigas Influencers Me decían como que Ya, quítate eso de la cabeza En verdad Tipo Tienes que Valorar tu trabajo O sea, que ya tienes tu media Ya tengo mi media kit Ya, ahora sí No voy a mentir Que hay muchas veces En que me dicen Dije, oye Te quiero mandar comida O te quiero mandar tal cosa Y yo digo Ok, no hay ningún problema Y ni Les digo Es que, oye Acá está mi media kit Tengan Hay muchas veces Que simplemente Lo hago por tanje O Pero Pero sí Ok, entonces Vamos a una Esta es una pregunta Medio polémica Que a veces Yo mismo me pregunto Cuando eres foodie Tu review Es influenciado Por el cliente Que te manda Por ejemplo Si no te pagan Y te hacen un intercambio Ajá O te mandan Para que tú pruebes El review es influenciado Porque te mandaron O tú eres libre De decir lo que tú quieras En realidad Ellos no te ponen Ni te dicen Diz que oye Di cosas positivas O no digas nada negativo En realidad Lo hacen más que todo Como para que tú Hagas tu review Completamente honesto Si no te gustó Le das falla A mí en lo personal No me gusta Tipo Darles con palo Por decirlo así Entonces si algo No me gusta Simplemente No subo ese video Ok, no lo publicas No lo publico O simplemente Si hablo en el video Si digo Como que ejemplo No sé Si algo no me pareció Que está tan bueno Digo es que Ah bueno Esto quizá Estaría mejor Con tal cosa O sea como que No digo es que Ah me encantó Pero tampoco Tipo lo recomiendo Pero no les doy Tampoco con palo Así que Pero prefiero Evitar subir ese video Para tampoco Decepcionar a la gente Porque después La gente va a ir al lugar Lo prueba y dicen Es que esta man Que está haciendo Es que me recomiendo Esta cosa Y está horrorosa Entonces no es la idea Si transparencia Ante todo Transparencia 100% Y tú Annalise Yo soy muy real Con las cosas Que yo tipo Ni siquiera Les puedo decir Que sí Para que me manden Por lo menos Son tres cosas Yo que me dedico Un poco a todo Yo no puedo hacer reviews O promocionar Lo que es discoteca Porque yo no salgo A mí la fiesta En esta meta Es algo que no me gusta El alcohol es otra cosa Yo tengo 27 años Y jamás me he metido Una borrachera en mi vida Porque nunca he encontrado Algo que tenga un sabor Que me guste Aparte del agua Y lo otro Es todo lo que tenga que ver Tipo con carnes O hamburguesas O cosas así Yo no como eso Entonces tampoco puedo Llegaste al lugar equivocado Yo sé Yo simplemente digo Que no Cuando es alguna Otra cosa Porque no sería un review Aquí hay Rantan Meat Estás jalada por mí Exacto La tengo aquí Con correa Ok, ok A ver chicas Para los carnívoros Que nos están viendo Ustedes son hermosas Lindas niñas Solteras Casadas Divorciadas Viuda ¿Cuál es su estado? Si se puede saber Solterísima Yo estoy unida Esperando que El ring Sí Esperando Pero estamos esperando El otro ¿Ah, sí? ¿Ya tiene fecha? No, yo no sé Estoy esperando Que el hombre se decida Ah, tiene que jalar las orejas Exacto ¿Cómo se llama el compa? Alonso El compa Alonso Ponte Bobby, monstruo Que te van a jalar las orejas Hermanito Vivo Te la quitan Te la quitan Te la quitan Entonces ahora sí Hablando de gastronomía Yes ¿Cuál es el plato O ingrediente Que más te gusta? ¿Cuál es el que Menos te gusta? ¿Y qué es lo que No comerías Nunca en tu vida? Que no comería Nunca en mi vida Creo que yo he probado Casi todo Lo que no me he atrevido A probar Que hay mucho en Perú Es el cuy No sé si me atrevo A probar Ok Creo que eso es algo que No No, no No llego a Exacto No cruzo esa línea A la parrilla es criminal Otra cosa que no me gusta Es el cangrejo ¿Ah sí? Por alguna razón No pasó el cangrejo El saborcito del cangrejo No me agrada No me agrada nada De mar que sepa muy fishy O sea me encanta el atún Me encanta el salmón Pero crudo Y mientras menos fishy sepa Mejor Pero si ya están cocinados Me cuesta un poquito más No lo pasas No porque el sabor Se intensifica Siento yo Ok Entonces no lo paso tanto Eso es lo que no te gusta Eso es lo que no me gusta ¿Qué es lo que te gusta? Me encanta la carne Me encanta la pasta Soy amante de la pasta Y soy amante Increíblemente De la comida japonesa Que tiene bastante pescado Pero me encanta el sushi Es mi comida favorita De toda la vida Sí, me encanta Sí, sushi de anguila O sushi de salmón Sushi de todo Sushi de todo Más que todo Los makis Los makis Bueno, aquí también se le llama makis ¿No? Que es fusionado Con la comida Pues japonesa Y en Perú Hay unos que son Estilos japonés Con peruano Esos principalmente Son los que más me gustan Así, ¿los preparas? Nunca los he preparado Lo que preparo Y me sale Come sushi la chica Pero no los prepara Lo que me O sea que ya saben Tienen que comprarle su sushi Sí Lo que preparo Y me sale muy rico Que bueno Tiene dentro de esa fusión Es el pokeball ¿Ah, sí? Muy bueno Sí Tengo que decir que eso me sale Delicioso Annalise Lo que más te gusta Lo que nunca comerías Y tu ingrediente favorito Bueno, espérate Antes que me respondas Te voy a decir ¿Cuál es tu ingrediente? ¿Cuál es tu ingrediente favorito? Cuando te refieres a ingredientes Es que Tu ingrediente Cualquier ingrediente O sea La gastronomía Está llena de ingredientes Todos son ingredientes Las hojas La proteína Las legumbres Las especias Para mí todos son ingredientes ¿Cuál es el tuyo favorito? Está difícil ¿Sí? Está bien difícil Porque tengo mis ¿Cómo se llama esto? Dime tu top 5 Ok, mi top 5 Bueno, tiene que ser 100% proteína De las proteínas La que más me gusta Es o la carne O el cerdo Definitivamente De las especias Lo que más me gusta Por alguna razón Es el red pepper No sé si eso entra Dentro de una El red pepper Me encanta ¿Por qué? No sé O sea, que eres bien picosa Me encanta La cebolla Y el ajo Siento que eso es algo Que no puede faltar En ninguna comida Para mí eso es Imperdonable Si no está Siento que eso es lo que le da Como el saborcito Diferente y rico A la comida Y bueno En Perú Se usa mucho de eso Entonces Y el picante también Creo que básicamente eso Ahora sigamos contigo Annalise Lo que no te gusta Que nunca comerías Lo que más te gusta Y tu ingrediente Favorito En la cocina O sea, pero lo que más me gusta ¿El plato o el ingrediente? No, tu plato favorito ¿Cuál es? Lo que más te gusta comer La comida mexicana Los tacos Los nachos Es mi favorito Mi ingrediente favorito Diría yo que El ajo también El limón Me gusta mucho Sazonar con limón El ajo tiene buco flavor Sí Huele rico El limón me encanta Y por lo menos A mí me gusta mucho Cocinar mariscos O sea, tipo Los camarones Me encanta cocinarlos Y algo que no comería O sea, es que la lista A mí es muy extensa Pero tipo Vísceras De animales Los chinchulines Están en esa lista Ah, eso lo admití también Los corazones Sí, claro Los hígados Mira, a mí no me gustan mucho Ni la carne Ni el puerco Ni el pescado Ni el pollo Bueno, hoy te va a gustar Pero Bueno, la lista de las vísceras A mí tampoco me gusta Pero la única víscera Que sí como Es el corazón ¿Ah, sí? Porque en Perú Hay un plato Que se llama anticuchos Que es corazón De vaca Y es bueno Pero eso es lo único Que pasó de vísceras Por el resto Nada de chinchulines No Los chinchulines son El intestino delgado De la vaca No, me muero Lo limpian y lo tiran Y lo tiran al grill Con limón Y es una exquisitez Mira, había sabido Que no te gustaban Los chinchulines Eso hubiera sido Tu plato de hoy Bueno, chicas Nos hemos divertido bastante Hemos conversado Un ratito La hemos pasado Algo ameno aquí Ahora Las despido De el podcast Y nos vemos En Desbloqueando el Flava Aquí abajo Les dejo las redes De las niñas Están hermosas Las dos Pónganse Bobby Así que Nos pillamos Bless Saludos 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 Saludos